El objetivo me apasionó, que es un objetivo de solucionar los problemas más grandes de este país a través de jóvenes emprendedores, hombres y mujeres que sueñan con lograrlo y el rol de uno como mentor es apoyar a estos jóvenes para que logren solucionarlos esos grandes problemas de este país. Irrazonable es un entrenamiento profundo de tres semanas donde los emprendedores se concentran en un lugar muy bonito tradicionalmente tratamos de hacerlo en lugares fuera de la civilización porque permite generar un efecto isla donde ellos pueden realmente salirse de contextos en los que tradicionalmente están para empezar a pensar mejor sus modelos. Seleccionamos minuciosamente a 10 emprendedores y los trajimos a vivir junto con mentores, especialistas, inversionistas, gente del gobierno que pueda ayudarnos a escalar sus soluciones. Están consolidando deudas, emitiendo tarjetas de crédito para poblaciones subbancarizadas y luego tenemos una empresa increíble que está tratando de generar grupos de ahorros en toda la península de Baja California. BEXI es una tarjeta de crédito para jóvenes no atendidos o rechazados por la banca. Somos BIA es una empresa social que lo que busca es integrar a comunidades vulnerables en la cadena de valor de alguna empresa. Y van a estar aquí trabajando con algunas de las mentes más brillantes, conectadas y revolucionarias del continente. Como uno de los cuatro mexicanos que han aparecido en la portada de Wall Street Journal. Alguien que ha llevado educación y tecnología a más de 2 millones de niños en escuelas públicas. Y por el otro lado, alguien que dirige un fondo de más de 250 millones de dólares. El enfoque principal de la Fundación MedLife es fomentar la salud financiera para que más personas de escasos recursos tengan una mayor estabilidad económica. Que las personas tienen la oportunidad de administrar mejor sus finanzas del día a día. Pueden encontrar mejores oportunidades de ingreso. Tienen la posibilidad de hacerle frente a alguna emergencia sin que eso impacte en sus finanzas. Y por último, pueden planear para el futuro. Irrazonable se basa en tres pilares. Uno es comunidad, cómo se conectan entre sí actores que están resolviendo problemas sociales interesantes. Dos, capacidades de crecimiento. Que son estas habilidades de metodología que les dan herramientas para crecer más acertadamente, con menos incertidumbre. Y tres, experiencia. Toda esa experiencia que viven. Han probado que sí funciona. La verdad, les admiro. Y ha sido un gusto trabajar desde Fundación MedLife con Irrazonable. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias por ver el video